Bueno, ya hace como ocho meses. ¿Pero para qué sector laboraba, señor? ¿Señor? Sector público. Ya, bueno, realmente... Yo laboré fuera en el sector privado y coticé en todas esas empresas, cervecería, cohetel, cartonera, hernández. Ok, usted trabajó en varias empresas y finalizó su periodo laboral en el Estado. No, en el Estado no, yo sigo trabajando en el Estado. Ok, o sea que usted no se ha pensado... Yo soy educador. Usted no se ha pensionado todavía. Ah, bueno, él trabaja para educación. En el Estado no, pero yo solicité mi pensión en el Seguro Social. Ya, lo que pasa es que las pensiones en el Seguro Social tienen un tema, ¿no? No se está dando con la practicidad y el tiempo que se debe otorgar. Tarda un poquito más, pero regular una pensión en el Estado tarda seis meses, entre solicitud, aprobación, verificación y depuración del expediente. En el IDSS es un poquito más lento. Fíjense que ese sistema ya ni siquiera genera cotizaciones, hay que hacer depuraciones. Es un poquito complicado porque esas cotizaciones antes eran escritas a mano. Es un poquito... y después del proceso incluso hay que mandarlo a validar y certificar con el Ministerio de Hacienda. Entonces, es por eso que si ha pasado ocho meses, el señor no ha podido completar. Pero nosotros le damos seguimiento a ese tipo de pensiones. El señor puede acercarse a nosotros, llevando la documentación, la solicitud, copia de cédula, y nosotros le podemos agenciar esa solicitud de pensión allá en el Seguro Social. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Buenos días. Yo quería hacer la pregunta sobre una señora que tiene 65 años de edad. Ella trabajó en el Estado Dominicano durante 18 años, pero ella no puede conseguir su pensión porque le faltan dos años. Pero ya ella es una persona que no consigue trabajo en ninguna parte para completar esos dos años que le faltan. Bueno, eso es... Es un gran tema. Sí, sí. Bueno, tenemos pendiente las pensiones, el que inicia, lo que son las pensiones solidarias. Realmente ya el reglamento está aprobado, más todavía no el tecnicismo. Y también va a entrar cuando entre en vigencia lo que son las pensiones que otorga la Ley de Seguridad Social para completar que el Estado asume. La señora por ahí podría caberá. Pero ahora mismo, en este momento, realmente, si no tiene los 20 años de trabajo completos, no lo puede solicitar. Y era más o menos... Ya queda respondida mi inquietud de qué pasaba con esas personas que no han completado las cuotas necesarias y que no pueden entrar en el mercado laboral, sea por un tema de edad o por un tema de incapacidad, por ejemplo. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy oyendo parte de lo que yo voy a preguntar que ustedes lo están tratando ahora mismo. A ver. El asunto es que yo trabajé en el Estado 19 años, 9 meses, y me faltan 3 meses para completar los 20 años. Yo trabajé también en la Biblioteca Nacional y andaba buscando mi carta para validar ese tiempo, pero ellos no tienen su archivo, ellos se le han perdido. Yo incluso fui al Archivo General de la Nación para ver las nóminas. ¿Y no lo consiguen? Al año 78, que fue el momento en el que yo trabajé allá, y no me aparece nada. Yo no recuerdo ni siquiera cuántos meses yo trabajé, fueron pocos. ¿Qué pasaría conmigo en ese caso? Porque yo quiero... Es difícil uno poder penetrar al tren estatal para completar esos 3 mesesitos aún así, porque yo no tengo ningún vínculo con nadie. Y quisiera saber qué usted me sugiere. Visítenos. Lleve todo su expediente, todas sus certificaciones. Nosotros podemos someter como caso especial, si ya no hay manera de que la señora pueda completar o de que pueda confirmar a través de esas certificaciones, esos meses que les faltan, nosotros podemos hacer. Vamos a ver que... Sería bueno que nos visite, señora, allá a la oficina central. Ella habla de que no puede entrar al Estado, pero ella puede trabajar en otro lado y completar esos meses. También, también. Porque el Estado es un poquito complicado, pero igual si no completa y lo que faltan son 3 meses, si nosotros tenemos casos ya que hemos conseguido autorización con 1 y 2 meses, un mes más, pues no está de más. Ella puede tratar de... o a nivel privado o a nivel estatal, pero si de todas formas no consigue, pues con el poco tiempo que le falta, pues nosotros podemos ayudar a ver qué podemos conseguir. Ojalá. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Sí, mire, mi situación es... Yo quisiera que la joven me explique. Yo duré como 11 años en el sector privado, como maestra. Entonces, por lo que los fondos míos pasaron a Inavime. Entonces, luego, conseguí un trabajo a nivel de una empresa privada y dejé lo que era ya el Estado. Entonces, estoy en reclamo, hace como 4 o 5 años, de que mis fondos de pensiones que estaban en Inavime fueran transferidos a una SP privada, vamos a decir, y todavía no lo he logrado. En la vida me dicen que se envían y se envían el caso. No me han dado una respuesta correcta. Yo quiero saber qué estaba pasando hoy, qué puede pasar, qué yo puedo hacer, qué más puedo hacer que dirigenme a la vida. Bueno, lo más importante es que ella ya tiene el caso allá depositado con nosotros. Fíjese, lo que pasa es que el Inavime es, vamos a decir, un fondo de reparto, es un fondo gremial, específicamente para los docentes de educación. Habría que ver si el tiempo que ella menciona, a nivel privado, o fue cotizado por el Seguro Social, porque si era por colegios, realmente no llegaba a Inavime, o habría que ver si fue a través de la AFP, a través de este nuevo sistema que ella cotizó. Habría que determinar, no sé realmente la situación, pero lo importante es que está allá. Allá estamos trabajando precisamente para que esos fondos de afiliados que pasaron e ingresaron a lo que es educación a nivel estatal, si sus cotizaciones estaban en la AFP o fueron transferidas, o están siendo retenidas en la AFP, para que esos fondos se reconozcan, se puedan acumular y se puedan completar y otorgársele finalmente la pensión. Ese tema es lo que tenemos en el Consejo. Ese y muchos temas que abarcan a lo que es el sector educación, pero ya no depende directamente de nosotros. Pero que no quepa la duda, nosotros estamos pendientes, estamos cada vez que podemos, y hay reuniones, y se pone ese tema, nosotros estamos prestos. Nos presentan el caso de una persona que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en el Colegio de Abogados, abogada ella, ella era notario, y cotizó, pero ahora mismo su tema está en el aire, ella tiene 60 años y no puede reclamar porque no le entregan el seguro. Habría que verificar e identificar a qué sistema de pensiones ella cotizó, es lo más importante. El Colegio de Abogados me parece que no cotizaba a ninguno, no cotizaba al seguro, a menos que lo tuviera como empleado directamente del colegio y cotizar en su momento el seguro social. Pero el problema del seguro social es que ahí solamente cotizaban o personas por ocupación, llámese trabajadores de construcción, de área hotelera, por conserjería, o por el salario, que era muy mínimo en su momento, no todo el mundo, por el cargo que ostentaba podía cotizar al seguro. Entonces, si no cotizaba, no podía garantizar una pensión. Lo importante sería determinar de dónde provenían sus fondos y dónde fueron. También a ella la podría invitar para que vaya para allá para hacer una verificación de su caso. Tenemos otra llamada en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta? Sí, la pregunta mía es, mi papá ya tiene unos cuantos años que murió, era profesor, pero nunca se ocupó de buscar pensión. Yo no sé si esa pensión podría pasar a mi mamá. Bueno, ese es otro tema también. Por lo primero hay que identificar si era pensionado, por dónde recibía la pensión. Si falleció y no era pensionado y cotizaba a través del Estado, en el Ministerio de Educación, ahí está la pensión, lo que es de sobrevivencia. Yo les recomiendo que se acerquen a su ministerio, que investiguen cuál era el estatus de esa persona, si estaba activo realmente, si estaba de licencia médica, cuál era su estatus, de ahí que se puede determinar, qué se puede hacer. Una persona que ha cotizado durante toda su vida, está pensionado, muere. ¿Esa pensión queda hacia el cónyuge o qué pasa con ese dinero? Una pensión de la que otorga el Estado. Una pensión, digamos yo como empleada privada. Ahora, bueno, si falleces, bueno, estando pensionada, bueno, estamos hablando de las pensiones del Estado, ahí hay un tema, las pensiones que ofrece el Estado para lo que son, en este caso son de transferencia. Si el afiliado al momento de solicitar su pensión, de juramentarse, que es lo que hace ya formar, y recibir la misma, autoriza un descuento, que es de 2%. Ese 2% te va a garantizar a tu cónyuge, a tu pareja, o a tus hijos menores de edad, o a los discapacitados, bueno, ahí no establece discapacitados, pero si a tus hijos y a tus padres, si dependen de ti antes, y tú lo has hecho en nombrar, entonces eso garantiza que se transfiera la pensión. Si el afiliado cuando inició su proceso no puso, no firmó para que se le descontara, entonces lo que se hace es que se le entrega, en base a un año de salario de esa pensión, pero en base a un año solamente, a la beneficiaria, a la cónyuge de supervivientes en este caso. ¡Wow! Señores, sé que tenemos muchas llamadas en cola, pero debemos terminar, ya no nos queda tiempo para más. Ana, está la invitación para que vuelvas pronto para tratarnos estos temas, a las personas que están intentando comunicarse, vamos a avisarles cuándo vuelve Ana, para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!